hola qué tal a todos los adultos mayores bienvenidos una vez más a este tu canal y página las pensiones bienestar estamos de vuelta con información muy importante amigos pensionados generoso regalo de AMLO en la pensión tres pagos a estos adultos mayores urgente lo mires hoy veintiséis de agosto prepárate para recibir una sorpresa referente a tu pensión quieres saber qué está por venir pues bien muy bien si apoyas a la 4T si estás con el mejor presidente que ha tenido México es importante que aceptes mi invitación de quedarte hasta el final del video y antes de comenzar mexicanas y mexicanos pensionados adultos mayores regla número uno ayúdanos a difundir esta información tan importante pues recuerda antes dejar tu poderoso like al video regla número dos comentar desde qué parte de la república nos ves con ello aprovecharé para mandarte saludos y también leer tus inquietudes dudas o simplemente si le deseas mandar un fuerte saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador o a la doctora Claudia Sheinbaum lo puedes hacer con gusto es tu oportunidad y por último regla número tres así es tenemos que hacer forzosamente estas tres reglas compartir este grandioso video en las benditas redes sociales corrámonos con este video tan importante generoso regalo de AMLO en la pensión tres pagos a estos adultos mayores urgente lo mires hoy 26 de agosto atención a todos los adultos mayores empiezo a platicarles un poco que me siento orgulloso de haber creado una comunidad que ahora ya rebasan los 300 mil personas entre las redes facebook y este tu canal de youtube las pensiones bienestar van atención a todos los adultos mayores de la pensión IMSS e ISTE y pensión bienestar el banco del bienestar iniciará el pago de la pensión el próximo lunes 2 de septiembre y estará funcionando los sábados para agilizar la dispersión de recursos aquí nos enfocamos a la pensión bienestar pues bien pago de pensiones bienestar 2024 del 2 al 7 de septiembre el banco del bienestar iniciará el pago de la pensión el próximo lunes 2 de septiembre y estará funcionando los sábados a continuación escucha muy bien te compartiré un calendario que contempla los pagos a los adultos mayores pensionados en la primera semana del operativo de pago bimestre cinco de seis en total meses septiembre octubre si eres beneficiario de la pensión de 65 y más discapacidad o eres madre trabajadora aquí te decimos las primeras ocho letras que recibirán el pago de su pensión del 2 al 7 de septiembre muy bien la dispersión de recursos de la pensión bienestar arrancará su quinto pago del año el próximo 2 de septiembre este pago corresponde al bimestre 5 de 6 del 2024 meses septiembre octubre pues bien escucha muy bien te comparto las primeras ocho letras que recibirán sus depósitos muy bien empezarán con el lunes 2 de septiembre adultos mayores con la letra a martes 3 de septiembre letras b miércoles 4 de septiembre letra c jueves 5 de septiembre nuevamente letra c viernes 6 de septiembre letras d e y f y sábado 7 de septiembre letra g continuando un poco respecto al monto las y los beneficiarios de la pensión bienestar adultos mayores verán reflejado un depósito de 6 mil pesos las personas con discapacidad 3 mil 100 pesos y madres trabajadoras apoyos desde mil 600 pesos que hacer si no recibes tu pensión pues bien si no recibes tu pago de la pensión bienestar o no llega completo no te preocupes puedes acudir a la ventanilla del banco del bienestar para solucionar el problema también puedes llamar al número de teléfono 800 639 42 64 para cualquier duda o aclaración muy bien continuamos un poco aquí con las pensionados ISTE de acuerdo con el programa será el 30 de agosto del 2024 cuando las personas que llegaron a trabajar por alguna entidad del estado mexicano podrán contar con el pago de su pensión el resto de los pagos se realizará conforme a lo indicado en la siguiente programación tu pago de septiembre se estará realizando el 30 de agosto continuando el pago de octubre se verá reflejado el 27 de septiembre continuando noviembre el 31 de octubre primera parte del aguinaldo primera quincena de noviembre y el pago de diciembre se estará realizando el 29 de noviembre por otro lado también aquellas personas que llegaron a cotizar con el instituto mexicano del seguro social IMSS este es el tercer pago deberán esperar hasta que comience a correr el mes correspondiente ante dicha situación podrán disponer del dinero a partir de lunes 2 de septiembre del 2024 el resto de los depósitos se realizará conforme las siguientes fechas comenzamos con septiembre se deposita el lunes 2 de septiembre octubre miércoles 2 de octubre y noviembre viernes primero de noviembre continuando con este último pago así es del 2024 en diciembre se realizará el lunes 2 ahora que ya sabes todo esto adulto mayor para más noticias y avisos de las pensiones y programas bienestar sigue viendo los próximos vídeos es crucial porque las nuevas actualizaciones en su pensión están por comenzar cabe recordar que se aproxima la transición de presidentes entre amlo y claudia sheinbaum y el mes de septiembre te irá mucho movimiento en esto de los pagos y la despedida del presidente más amado de méxico así es el presidente amlo adultos mayores llegamos al final del vídeo y no me queda más que agradecerte por llegar hasta esta parte del vídeo y ahora que ya sabes todo esto te invito a estar atento a más ediciones porque los anuncios en beneficio de los adultos mayores su pensión y las nuevas actualizaciones apenas comienzan para conocer los futuros anuncios referentes a tu pensión hemos creado un medio de difusión muy importante para todos ustedes el cual se encargará de mandarte a diario información sin la necesidad de gastar en nada esta información será compartida mediante un grupo de whatsapp donde formarán parte muchísimos adultos mayores de todo méxico la invitación es gratis y con la comodidad de que te enteres desde tu mismo celular es ahora de que formes parte del grupo si me estás viendo en youtube encontrarás aquí abajo en la descripción del vídeo un enlace de la invitación para ser uno de los más de 12 millones de adultos mayores que puede ser parte del grupo y si me estás mirando desde la página de facebook aquí arriba en la descripción del vídeo encontrarás el enlace de la invitación adultos mayores personas con discapacidad cuídense mucho y recuerden suscribirse a la página y al canal apachurrarle a la campanita de todas que es muy importante también para que youtube les notifique la información y así te llegue puntual dejen su poderoso like y compartan buen día para todos ustedes ¡Gracias!